En todos, entonces si algo podemos esperar o podíamos esperar de Mineros Era que ofensivamente no se quedara estéril, que remate y que gol, pelota adentro Ahí está el del empate, goooooool Gol de la Jaiba Brava cortesía de Tony López Que así se levanta en el área, así se congela para rematar en las alturas Pelota adentro, uno a uno el partido Es como que se duerme, ¿no? Mineros al momento de defender esa salida desde la mitad de cancha No están atentos, se pierden la distribución de los jugadores, vemos como hablan entre ellos Hay un elemento de Tampico que es el que reciben vía el centro Unos que están atentos y otros que están distraídos El partido seguramente termina en este primer tiempo uno a uno Atacando el hueco natural por allá, al que solo podía llegar Monreal Se levanta, ahí Tony López, se congela, se atornilla por un instante Mireles y después ya no puede corregir en el vuelo